Y bueno, contanos de qué se trata hoy la primera parte de la charla. Bueno, como dijo recién bien Romy, la charla se va a dar en dos partes. Hoy es la primera parte, va a ser respecto, en general, todo va a ser orientado al procedimiento de consumo a nivel administrativo y una breve reseña de lo que es a nivel judicial. Hoy vamos a llegar hasta la etapa en donde se empieza a perfilar lo que luego puede llegar a ir a lo judicial, que es la parte desde el inicio del reclamo, en distintas opciones que hay, hasta el momento en que se puede pasar al área de legales o de sanción el reclamo. Básicamente, en resumen es eso. Buenísimo, Samantha, la clase es toda tuya. Gracias, Romy. Bueno. A ver si tengo opción. Necesitaría, Romy, que yo pueda compartir. Esperame que estoy en una computadora un poquito lenta, se toman sus tiempos para todo. No pasa nada. Estábamos hablando de otras cosas previo a la charla y no me di cuenta de ponerte como co-anfitriona. Y estábamos hablando de cosas de derecho. Por favor. Sí, sí. Estábamos hablando de cualquier otra cosa. No te encuentro en el listado, qué desastre. Acá te tengo. No te encuentro en el listado. Listo, Sammy, ahora sí. Bárbaro, gracias. Bueno, porque, chicos, chicas, chiques, la verdad que yo sin compartir pantalla con mi PowerPoint no soy nada. Así se los digo. Los necesito al 100%. Lo que sí les pido es que, si alguien me quiere preguntar algo, muchas veces yo estoy muy metida en el PowerPoint y a veces no veo si levantan la mano o algo de eso, me hablan. Igual creo que, no sé si Romy lo dijo, pero de última anoten las preguntas o póngalas en el chat y al final las vamos contestando todas. Exacto. Pueden ir dejando las preguntas en el chat y al final hacemos un repaso de todas las preguntas juntas. Bien. Bueno. Vamos a arrancar. Primer PowerPoint. Así con un color bien furioso. Bien. Bueno. Protección de los derechos del consumidor. Todos los que estamos y los que nos anotamos en este curso que está hoy o en esta charla, estamos en vías a entender, o es porque ejercemos, algo que tenga que ver con el derecho de los consumidores. Entonces, justamente por eso el título. La idea es entender cuántas alternativas tenemos para adentrarnos en la protección de estos derechos que tenemos todos como consumidores. Una de las alternativas que tenemos es el ámbito administrativo. ¿Sí? Y ahora vamos a adentrarnos bien en, dentro del ámbito administrativo, las opciones que hay. Brevemente, las esbozamos acá, que es OMIC, mal llamada OMIC, ahora voy a decir por qué, entre reguladores y arbitraje de consumo. Y después, lo que tenemos es el ámbito judicial. ¿Sí? Que tenemos el fuero civil y o comercial. ¿Sí? O civil y comercial, si es en la provincia, y el fuero contencioso administrativo. ¿Sí? Sede administrativa. Vamos a arrancar. Yo puse gratuita porque se tiene que entender que para el inicio en general, en la mayoría de los organismos de sede administrativa, lo que prima es la gratuidad. ¿Sí? Y digo en la mayoría porque con el tiempo hay algunos organismos que han empezado a cobrar alguna tasa por el ingreso de la denuncia, a una u otra parte. A veces hubo una oficina de defensa del consumidor de la provincia que en su momento, por ejemplo, cobraba a las empresas como un canon o una tasa para que asista a las audiencias. Lo cual fue muy perjudicial porque ¿qué hacían las empresas? Las empresas no pagaban para asistir a la audiencia, iban y se quedaban hablando si podían afuera con el consumidor. O muchas veces eran perjudicados los consumidores porque como la empresa iba y le pedían la tasa paga antes de entrar a la audiencia, no la quería pagar, entonces la empresa se iba y el consumidor se quedaba sin la posibilidad de tal vez discutir su inconveniente o su reclamo. Entonces, yo no creo que sea la mejor opción el tema de tratar de inmiscuirnos en el tema de irnos de la gratuidad y de empezar a pagar. Por lo menos en cuanto al inicio. Tal vez hay algunas oficinas que, por ejemplo, cobran por la homologación o cobran alguna tasa si hay alguna cuestión que pasa judicial o algo por el estilo. Ahí puede ser más discutible, pero yo soy partidaria y que siga siendo gratuito en sede administrativa, y de hecho así lo prevé la ley. En Provincia de Buenos Aires tenemos lo que se llama las mal llamadas, como digo yo, valga la redundancia, Oficinas de Defensa del Consumidor, OMIC, que en realidad la sigla OMIC es Oficina Municipal de Información al Consumidor. ¿Por qué digo mal llamadas? Porque así eran al inicio. Las oficinas de Defensa del Consumidor, cuando arrancaron, en cada municipio, estaban para informar y para asesorar, pero no tomaban denuncias formales, no armaban expedientes, no hacían audiencias, y menos ni hablar sanciones. Entonces sí era un mero organismo de información al consumidor a nivel municipal. Hoy ya no. Hoy prácticamente no queda una sola OMIC, o sigamos nombrándolas así porque es más fácil, dentro de lo que es la Provincia de Buenos Aires, que no intervenga mucho más que en solo asesorar o informar. Si bien tenemos 135 municipios, y no así 135 oficinas de Defensa del Consumidor a nivel municipal, cada vez tenemos más. La realidad es que ustedes tienen la opción, como consumidores y como abogados, de llevar un reclamo de índole consumeril a una dirección de Defensa del Consumidor, de acuerdo a la competencia que corresponda. Entonces, si yo quiero elegir, en el marco de la Provincia de Buenos Aires, en sede administrativa, dónde llevar mi reclamo, lo primero que tengo que ver es esa competencia. ¿Cómo rige esa competencia? Bueno, en principio, lo que ninguna Oficina de Defensa del Consumidor y ningún organismo consumeril va a discutir es que lo hagan en relación a dónde se inició la relación de consumo o la contratación del servicio o la adquisición del producto. Entonces, si yo compré en un supermercado, un electrodoméstico en Moreno, pero vivo en San Martín, no voy a hacer la denuncia en San Martín, la voy a hacer en Moreno, porque ahí es donde compré. Ahora, no me voy a entrar demasiado, pero hay muchas reformas sobre esto, en principio de que la competencia, en su momento puede, con la reforma del código, esto empezó a ahondar un poco más en el criterio de que la ley necesite una reforma, también porque la corriente más amplia dice que el consumidor debería poder elegir dónde instaurar su reclamo. Y esta es una gran, gran discusión que tenemos algunas oficinas, porque si el consumidor eligiera dónde hace su reclamo, no arbitrariamente, o sea, va a tener la opción, como en el derecho laboral, que también hay una elección a veces, de dónde instaurar una demanda, bueno, acá el consumidor podría elegir, diríamos, en el lugar donde contrató el servicio o adquirió el producto, por el lugar de su domicilio, por el lugar de la sede de la empresa principal, pero, ¿qué pasa con esto? Las oficinas que son muy chicas, y que, perdón, los municipios que son muy chicos, o los municipios que todavía no tienen oficina de defensa del consumidor, a nivel municipal, con esa situación se ven beneficiados, porque sus vecinos, los habitantes de ese municipio, van a poder elegir, y aunque hayan comprado, por ejemplo, por decir algo, en el municipio de La Prida, van a poder ir a, no sé, si quieren, a Chivilcoy, o a Abragado, o a San Pedro. Ahora, el municipio, que sí tiene una oficina que está funcionando, funciona muy bien, la tienen más o menos armada, y tiene mucho caudal de reclamo, no va a estar muy privilegiado, si todos los vecinos de alrededor, de municipios de alrededor, quieren venir a ese municipio a hacer la denuncia, y no eligen su propio municipio, o otro que corresponda por la competencia. ¿Por qué? Porque ahí el que estaba trabajando más o menos ordenado, va a colapsar. Esto es claramente porque nos pasa en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, cerca de la General Paz, como estamos nosotros, en San Martín, que tenemos un par de municipios cerca, que no trabajan por ahí al 100% en cuanto al procedimiento. Tal vez porque no sancionan, o porque no multan, o porque todavía, por ejemplo, en la pandemia, no han resuelto la presencialidad, y no lo hicieron a través de virtualidad, el reclamo. Entonces, no están resolviendo ni por un lado ni por el otro el reclamo al vecino. Entonces, ¿qué sucede con esto? De esos municipios, la gente, si tuviera la opción que dice el Código, y que quiere esta reforma, estos reformistas de la ley, podría optar por decir algo. Nosotros tenemos cerca a 3 de febrero, tenemos cerca al partido de Vicente López, tenemos cerca a Martínez, tenemos cerca a Cava, porque estamos muy cerca de la General Paz, entonces, ¿qué me pasaría? Defensa del consumidor de San Martín, que más o menos está funcionando bien, ordenado, empezaría a colapsar, porque me empezarían a entrar los de 3 de febrero, los de Vicente López, los de Cava, y entonces ahí sería un caos. Y por ahí los municipios, que están más tranquilos, y que por eso van derivando, seguirían tranquilos y no tendrían tanto caudal de denuncias. Entonces, si bien en algunos lugares, más que nada en la parte intensa de la provincia, en lugares más abnegados de la provincia de Buenos Aires, y por ahí más al sur de la provincia, más yendo para el lado de Bahía Blanca, y muchos otros lugares de la provincia de Buenos Aires, que de verdad necesitan esta opción para el consumidor, porque en su municipio no tienen oficina de defensa del consumidor, sí es buenísima la idea. Pero perjudica a otros casos como este. Esta es una de las discusiones que hay, que por ahora, más o menos, viene ahí, porque nos seguimos manejando con esto de, como dije antes, por la competencia de dónde se inició la relación de consumo, dónde se contrató, sí. Pero hay una excepción a esto. Y la excepción es cuando son compras por internet. En San Martín resolvimos que cuando son compras por internet, la competencia de dónde esa persona va a hacer la denuncia, si tuvo algún inconveniente con esa compra o con esa contratación, se va a resolver simple. Se va a resolver por donde vive. ¿Por qué? O sea, por el domicilio del consumidor. No así por dónde efectuó ese día la compra por internet. ¿Por qué? Porque muchas veces, para meter el reclamo en una u otra jurisdicción, el consumidor dice que estaba o en el trabajo, o estaba con la computadora o el celular en el bar de la esquina de la oficina donde quiere meter la denuncia. Y era, todo es incomprobable eso. Entonces, para hacerlo más certero, y poder continuarlo en el tiempo, y no ver cada caso en particular, listo, cuando son compras por internet, rige la competencia por el domicilio del consumidor. Eso es lo que hacemos y lo que decidimos en San Martín respecto a esto. Que en su momento era poco, pero ahora es un montón. Con la pandemia, ustedes vieran, nosotros igual va a haber un curso más adelante, una charla de comercio electrónico, de e-commerce, en donde vamos a ver que la realidad, estoy espobiliando, la realidad es que ha crecido en los últimos años, y mucho más de la pandemia para acá, la virtualidad y las compras por internet, y todo lo que tenga que ver con estafas, y cuestiones de internet, tremendamente. Entonces teníamos que encontrarle una vuelta, por ejemplo, a este tema no menor de la competencia. Bueno, una vez que entendimos esto, sabemos que tenemos la posibilidad de hacer el reclamo en una oficina municipal, de acuerdo al municipio donde estamos. Si no tenemos en el municipio donde estamos, tenemos otras opciones. Tenemos la opción del Sistema Nacional de Defensa del Consumidor, que es el COPREC. Ahora voy a volver igual a la filmina anterior. El Sistema Nacional de Defensa del Consumidor, que se fue creado hace varios años ya con la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con la ley 26.993. Esta ley, también llamada Consumo Protegido, lo que establecía estaba muy bueno. Era un sistema en el que había un sistema de audiencias conciliatorias, como tienen las oficinas municipales de defensa del consumidor, y lo que es CABA, porque CABA también tiene a nivel Ciudad de Buenos Aires, oficina de defensa del consumidor. Tenía una parte conciliatoria igual que esas, y después tenía la opción de crear la auditoría de consumo, que era como un medio entre pasar a la sanción ese reclamo si no había tenido la opción de ser resuelto en la conciliación. Y después tenía la etapa sancionatoria, que sería la creación de los juzgados de consumo. ¿Qué pasó? No se crearon las dos segundas etapas, se creó solo la primera, que es la audiencia conciliatoria. Que no se llama audiencia conciliatoria, como sí en provincia o en CABA, en la parte de administración pública. Se llama mediación de consumo. ¿Por qué? Porque a diferencia de los organismos de defensa del consumidor que venimos hablando a nivel municipal, sea CABA o sea provincia, en COPREC lo que hay son mediadores, no conciliadores o audiencistas. Y muchos me preguntarán, otros capaz lo saben, ¿Cuál es la diferencia? Y hay una diferencia fundamental. El mediador, solo media, como dice la palabra, es un intermediario entre las partes. En este caso, entre el proveedor o empresa, y entre el consumidor. No puede intervenir activamente en favor o desfavor de alguna de las partes. Eso hace un mediador, porque es como el mediador judicial, el que la mayoría conocemos cuando vamos a un daño sin perjuicios, o cuando vamos a cualquier mediación. Entonces, en COPREC lo que se hizo, en vez de convocar un conciliador o una audiencista, se convocaron mediadores. Mediadores que ya tenían la carrera de mediador, ya tenían su aprobación, su matrícula, todo, y ahora se anotaban para ser mediadores de consumo. Con un pequeño curso de capacitación, sí, lo podían hacer. Y después salían sorteados. Salen sorteados, como también salen sorteados cuando vamos a hacer una mediación judicial. Es lo mismo, el mediador que por ahí nos tomó una mediación laboral, nos está tomando una mediación de consumo al rato. No es que son personas que solo se dedican a eso. Como sí lo hacen, a diferencia de ellos, los audiencistas o conciliadores de consumo en lo que es el ámbito municipal y ciudad autónoma de Buenos Aires a nivel administrativo. Otra de las diferencias, y no menor, perdón, esa diferencia que no la terminé de explicar, es fundamental porque el audiencista o conciliador en la sede de la SOMIX puede intervenir a favor del consumidor. No solo puede intervenir, de alguna forma, es el defensor del consumidor. ¿Se entiende? Puede intervenir activamente, a contrario de lo que muchos se piensan. No hay el rol de mediador. El conciliador o audiencista puede intervenir y debe intervenir para defender los derechos del consumidor. De ahí la cuestión de que en muchas oficinas, cuando preguntan ¿Tengo que ir con abogado? Si usted quiere, venga con abogado. Si no, acá va a haber alguien que lo va a asesorar y lo va a ayudar en la audiencia. Que es el conciliador o el audiencista. Esa es la diferencia fundamental. Por eso, se hace tanto hincapié en que el conciliador o audiencista en una oficina de defensa del consumidor a nivel administrativo esté muy capacitado. Porque va a tener que tener un rol muy activo. No solo va a tener que sentarse a escuchar a uno o a otro y nada más. Va a tener que prestar atención para que no sean vulnerados los derechos del consumidor por esa empresa o ese proveedor que se está presentando. Que muchas veces viene con artillería muy pesada, porque manda abogados muy preparados y por eso en su momento, si bien no es por la ley requerido que el conciliador o audiencista sea abogado, se prefiere. Pero no porque se quiera excluir a otros empleados o funcionarios. Sino porque de verdad se requiere, a veces, un expertriz respecto a la otra parte que viene con un abogado de un estudio muy grande, sobre todo las empresas muy grandes, en donde muchas veces vienen muy preparados y enriedan un poco al consumidor hablando del código, de leyes internacionales, y de este y del otro, lo confunden. Y si es un simple funcionario público que tal vez no tiene una capacitación incluso, aunque no sea abogado, importante en lo que es consumo... No va a poder lidiar demasiado con esa audiencia. Y eso también pasó un poco en COPREC. COPREC es una excelente idea y es una excelente ley. El problema fue que después cuando se lleva a la práctica, no se llevó a la práctica como la gran idea que está plasmada en la ley. A los mediadores no se les dio la capacitación suficiente, que no es culpa de los mediadores claramente, no se les exigió tal vez un montón de cosas que hubiese estado bueno para que ellos sepan, y muchos lo fueron encontrando en el día a día, en las audiencias, y ahí lo empezaron a estudiar. Pero muchos otros no, porque no lo sabían. A ver, no porque ellos no quisieran. Y por otro lado, no se creó esta cuestión tan importante, que era el paso siguiente, el de la auditoría, y sobre todo, el de la parte sancionatoria, o el juzgamiento, sobre un reclamo que no había sido conciliado en la mediación. Entonces, hoy COPREC es una distancia de conciliación que me sirve, ojo, tiene una muy buena cuestión, que me sirve como mediación obligatoria previa para iniciar el reclamo en la justicia. La mayoría, si no lo saben, se los digo, pueden saber que cuando yo quiera hacer un reclamo de daños y perjuicios, por ejemplo, basándome en consumidor, o en cualquier área en general de civil y de muchas otras, me exige, para que yo inicie la demanda, tener la mediación agotada, haber hecho una mediación obligatoria, previa. Bueno, si ustedes hacen una conciliación del reclamo a nivel administrativo en Caba o en provincia, no van a tener agotada esa vía, porque es a nivel administrativo y no tiene todavía la opción de que sea considerada la etapa previa agotada de la mediación. Justamente porque no es una mediación, es una conciliación en el ámbito administrativo. En cambio, COPREC es considerado, porque la lleva a cabo un mediador con matrícula y todo, agotada la vía de la mediación previa obligatoria. Es lo único como súper bueno que tiene, porque entonces, si ustedes no resolvieron el problema en el COPREC, en la audiencia, en la mediación, pueden ir a la instancia judicial directamente sin pasar por una mediación previa judicial obligatoria, porque el COPREC fue considerado ya así. A diferencia de provincia, reitero que si ustedes tuvieron una conciliación o una audiencia conciliatoria en una OMIC, y no llegaron a un acuerdo, para ir a la instancia judicial, van a tener que igual iniciar una mediación. Pero ¿por qué no necesitaríamos, en todo caso, que esto fuera una mediación previa obligatoria cuando hacemos la audiencia en provincia? Porque en provincia, el procedimiento con la ley marca lo que no se creó en COPREC, que la instancia, dentro de la administración pública, como autoridad de aplicación para sancionar ese expediente que no fue conciliado. Entonces, a diferencia del COPREC, que si no se concilió en la mediación, se archiva, y la única opción que hay es ir a la justicia, en la provincia, la opción va a ser ir a la etapa siguiente, que es la etapa de sanción. Y dentro del mismo marco de la cuestión administrativa. No voy a tener que ir aún a la justicia. ¿Se entiende la diferencia? Esa es fundamental. Vuelvo a la filmina anterior, que ya expliqué la diferencia. ¿Por qué explico esta diferencia? Porque es muy importante saber los organismos que tenemos para ingresar el reclamo. Y tenemos opciones, varias. Ya indicamos todo lo que es Oficina de Defensa de Consumir a nivel municipal y CABA, y el COPREC, que puede ser a nivel nacional, y tiene las cuestiones que dijimos de diferencia. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, y en CABA, y en todo caso en COPREC, siempre se van a tener que regir por la Ley 2440, que es la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Ahí se enmarcan la mayoría de las cuestiones. Y después, obviamente, tanto en CABA como en Provincia de Buenos Aires, tienen la Ley de Procedimiento Administrativo, que va marcando, por ejemplo, qué pasa si alguien no comparece a la audiencia, qué pasa si no acredita personería, las cuestiones formales a la hora de presentar la prueba, pasó al área de sanciones, un montón de cosas súper importantes. En Provincia de Buenos Aires, la que me marca eso, es la Ley 13.133. Ley de la Provincia, Ley Provincial del Procedimiento Administrativo. Y en CABA, la 757. Muy similares, así que en eso, la verdad que, por suerte, vamos todos unificados. Vuelvo a la afirmidad que sigue. En COPREC, lo bueno, o el que hace un reclamo en COPREC, es que puede ser derivado a través de la página Mi Argentina o Sistema de Ventanilla Federal, a cualquier lado del país. También pasa que cuando ustedes se meten en la página de Mi Argentina o el Sistema de Ventanilla Federal, pueden derivar el reclamo a las oficinas provinciales. Y a lo que es CABA. O sea, que puede ir a COPREC, puede ir a lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o puede ir a las oficinas municipales de defensa del consumidor. Desde Ventanilla, a través de la página de Mi Argentina, tienen como un espectro amplio de dónde lo van a derivar. ¿Quién lo deriva? Primero, entra el reclamo en Nación. Luego es derivado a la provincia el que corresponda según el reclamo. Si es un reclamo de alguien que está comprando algo en la provincia de Mendoza, se va a mandar ese reclamo, aunque entró en lo que es el Sistema Nacional, a la provincia de Mendoza, y a la OMIC, o a la Oficina de Defensa del Consumidor, que corresponde a algún departamento de ahí. Tal vez el señor comprando San Rafael, le corresponde a la Oficina de Defensa del Consumidor de San Rafael en Mendoza. Ahora, si la persona es una persona de Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no sé, de Lomas de Zamora, bueno, a esa persona, primero le van a derivar el reclamo de Nación a Provincia de Buenos Aires, a la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, cede en La Plata. Y de ahí lo van a derivar al municipio que corresponda, en este caso, Lomas de Zamora. ¿Sí? Bien, así funciona la derivación. Bueno, antes funcionaba muy lenta, era muy complicado, hoy, por suerte, está mucho más aceitado el tema, ¿sí? Y tiene todo un sistema en donde uno, desde cada Oficina de Defensa del Consumidor, entra, ve el reclamo que le llega, lo puede devolver si no corresponde, lo puede rechazar, lo puede pasar a analizar, tiene un montón de opciones que se fueron creando con el tiempo. Pero es un sistema federal, como dice el nombre, Sistema de Ventanillas Federal. Ah, y algo que me olvidé, perdón, muy importante para distinguir el COPREC, cuando hablábamos de gratuidad, de las oficinas restantes. El COPREC no es gratuito. Obviamente para el consumidor, sí. Pero no para la empresa. ¿Sí? La empresa tiene que pagar honorarios al mediador, porque es un mediador, no es un conciliador al que le paga el sueldo el municipio. ¿Sí? Es un mediador que tiene que cobrar por cada audiencia que ejecuta, o que lleva a cabo. Entonces, por eso, en lo que es COPREC, ¿Sí? Al funcionar como una mediación, el mediador va a cobrar. ¿Sí? Y obviamente, hay casos en que la empresa prefiere no pagarle al mediador, porque dice, si tengo que pagar algo, le pago al consumidor, que andar pagando honorario, mediador, esto, el otro, y no quiere arreglar. Sobre todo antes, cuando recién se implementó lo del COPREC, la mayoría de las empresas acostumbradas a ir a las sedes administrativas en la provincia de Buenos Aires, no querían pagar. Entonces, decían, bueno, si vos me haces este reclamo mismo, en donde vivís, o en donde compraste, en el municipio, yo te lo arreglo. Pero acá, pagando, yo no pago nada. Bueno. Después, con el tiempo, bueno, se fueron adecuando al sistema, fueron arreglando un poco más, y hoy el COPREC funciona mejor. Pero bueno, este era otro dato, cuando hice tanto hincapié en la gratuidad, que no me quería olvidar. Bien. Voy a dejar de compartir esta. Voy a seguir con otra. Este sería el pantallazo general, ¿sí? Que tenemos con la parte de opciones para iniciar el reclamo. Perdón. Ahí vamos. Bien. Marco legal, todos lo conocen, recién lo repasamos rápidamente. 24.40, sus modificaciones, Constitución Nacional, Ley 13.133, y leyes especiales. Todos los organismos que tratamos de defensa del consumidor, tenemos que tener en cuenta un montón de leyes. La Ley de Detalles, la Ley de Tarjeta de Crédito. Se me ocurren ahora esas, pero hay millones de leyes que tenemos que ir adentrándonos. Obviamente no tenemos por qué conocer a todas, porque no somos superhéroes, pero las vamos a ir investigando y las vamos a ir tratando. En ese momento también tuvimos que ver mucho, por ejemplo, la Ley de Obras Sociales y Prepagas, porque muchas veces nos hacían reclamos por que les cobraban un adicional por haber cumplido 65 años, o 70, o 60, u 80. Entonces tuvimos que interiorizarnos en qué decía la ley sobre eso, la Ley Especial, para poder adentrar el reclamo dentro del consumo en la 24, pero también en esa Ley Especial que atañe justo en ese momento al reclamo. Entonces es importante entender que estas son las directrices principales, pero que no son las únicas. Bueno, ni hablar del Código Civil y Comercial. A ver, cuando hablábamos de gratuidad recién, el principio general en la sede administrativa también rige para la sede judicial. Lo que pasa es que los jueces, y esto por ahí lo ven un ratito con el doctor Luis y en la próxima clase, los jueces muchas veces no quieren aceptar la parte consumeril, y sobre todo en el tema de gratuidad. ¿Por qué? ¿Tienen algún encono personal contra la Ley de Defensa del Consumidor? No, 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 no. Es por un tema de desconocimiento y de que a veces están o sin ganas de aprender, u otras veces están tan tapados de trabajo que no se ponen a estudiar esta ley que establece en el artículo 25 que las actuaciones judiciales promovidas por consumidores, usuarios, individuos o colectivamente de conformidad con las normas de defensa del consumidor estarán exentas del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica. El juez al momento de dictar la sentencia impondrá las costas evaluando la proporcionalidad del monto de la pretensión y los costos de proceso con la capacidad económica de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, rápidamente, que si ustedes inician una demanda en sede judicial basándose en la Ley de Defensa del Consumidor, tienen que invocar el derecho de gratuidad o la opción de gratuidad que dice el artículo 25, no solo para no pagar la tasa de justicia, sino también para no pagar nada respecto del proceso si perdieran. Esto es una de las corrientes, la corriente más amplia, la restrictiva, dice que solo este artículo atañe al pago de la tasa de justicia, a la exención del pago de tasa de justicia. Y ahí es donde el juez va a dirimir si toma la posición amplia o toma la posición restrictiva, en cuanto a la gratuidad que dice el 25. Eso en sede judicial, porque acordémonos que en sede administrativa en principio siempre es gratuito. Bueno, ya lo hablamos, en sede administrativa el procedimiento también es gratuito para el consumidor, no es necesario el patrocinio letrado, ya que ese rol lo asume en cierta medida la autoridad de aplicación, pero si quieren venir con letrado y ustedes como consumidores quieren abonarle al letrado, no hay problema. Lo que sí, hay varios proyectos igual de eso que están dando vuelta de la posibilidad de que en un momento se puedan regular honorarios al patrocinio letrado del consumidor. Si viniera con uno. Hoy no se puede. A mi abogado que me pide regulación de honorarios, a mi abogado que le digo que en nuestra instancia no se puede porque rige la gratuidad y no tengo herramientas legales para poder crear la opción de regularle honorarios. Pero hay varios proyectos dando vuelta. No sé cómo se resolverán sin tocar el beneficio de gratuidad que tiene la ley. Pero bueno, será cuestión de verlo con más detenimiento. Las autoridades de aplicación. ¿Dónde está que las autoridades de aplicación podemos hacer todo lo que decimos que hacemos? Bueno, en el artículo 26 de la 24. Dice que cuando los consumidores y usuarios resulten amenazados o afectados en sus derechos subjetivos de incidencia colectiva o intereses legítimos, se encuentran legitimados para interponer las acciones correspondientes a los consumidores y usuarios en forma individual o colectiva b las asociaciones de consumidores debidamente registradas en la provincia de Buenos Aires o c los municipios a través de las oficinas municipales de información al consumidor. Bueno, lo que llamábamos OMIC. Esos son las autoridades de aplicación o somos las autoridades de aplicación. Y ahora vamos al fondo de la cuestión. ¿Cómo iniciamos en cualquiera de los ámbitos que ya dijimos dentro de la administración o dentro del ámbito administrativo por denuncia? El artículo 45 dice que la iniciación del sumario por denuncia podrá formalizarse por escrito o verbalmente. En ambos casos se acompañarán las pruebas y se dejará constancia de los datos de identidad y el domicilio real. En el formulario que al efecto se cumplimentará se hará saber al denunciante de las penalidades previstas por el artículo 48 de la ley 24. 40 para el caso de denuncias maliciosas. No sé si alguno escuchó hablar de las denuncias maliciosas. Acá marca que cuando uno como consumidor decide llevar a cabo un reclamo o denuncia tiene que estar seguro de que está invocando realmente un derecho que le corresponde y de que de verdad está sufriendo un menoscabo en alguno de nuestros derechos como consumidor. ¿Por qué? Ustedes dirán ¿Quién va a meterse a hacer una denuncia con toda la burocracia que eso lleva y el tiempo que uno pierde y todo? Si no, es verdad. Tengo muchísimos ejemplos. La realidad es que a lo largo de estos 10 años que trabajo en la oficina de San Martín de Defensa del Consumidor he visto un montón de consumidores maliciosos. ¿Y por qué se dice malicioso? Porque es un consumidor que sabiendo tal vez que su denuncia no está encuadrada en lo que es una infracción a la ley la hace igual. Y les voy a dar un ejemplo súper tonto. Un consumidor que compra en un supermercado X un producto por ejemplo que está mal rotulado que no tiene la información nutricional adecuada que no está bien especificada el gramaje lo que sea cuestiones que legalmente corresponden y ve y lo compra y después hace la denuncia porque en ese supermercado no contenían lo que tenía que tener ese producto la primera vez está bien hizo una denuncia lógica pero si a los 15 días de haber tenido la audiencia de haber solucionado el problema vuelve al mismo supermercado vuelve a comprar el mismo producto y vuelve a hacer la denuncia y así sucesivamente claramente es una persona que está de alguna forma ejerciendo una denuncia maliciosa ¿Por qué? Porque ya se le explicó seguramente en la audiencia que no se va a sacar el producto de góndola que no se va a sacar el producto de comercialización de todos los supermercados marca X pero que bueno le di un voucher por mil pesos le di una orden de compra por mil quinientos por dos mil y esa persona en realidad si realmente está afectada en sus derechos no sigue comprando el mismo producto que no le conviene comprar porque tal vez es celíaco y en la información nutricional no está explícito todo lo que tiene el producto y le puede hacer mal no va a afectarse en su salud y en su seguridad continuando comprando en ese supermercado y continuando comprando ese producto ¿Sí? porque lo primero es cuidar la salud de uno y después vemos qué es lo que podemos hacer entonces en ese caso es un ejemplo muy claro de una denuncia maliciosa hay millones pero ese es uno muy claro ahora la denuncia maliciosa no la vamos a determinar nosotros de oficio podríamos pero no como autoría de aplicación si hay una denuncia maliciosa el que tiene que invocar que hay una denuncia maliciosa es la contraparte que fue denunciada o sea la empresa o proveedor tiene que decir no, este consumidor está incurriendo en el artículo 48 yo invoco el 48 es un denunciante malicioso ¿Sí? pero la mayoría de las empresas no lo saben o tienen miedo de hacerlo por la respuesta que pueda tener la autoridad de aplicación que es muy en pos del consumidor y tienen miedo que eso le juegue en contra lo cual si está apegado a la ley y la autoridad de aplicación trabaja como tiene que trabajar no se lo va a sancionar al proveedor por querer invocar un 48 si es correcto pero bueno no suele suceder que nos invoquen el 48 de parte de las empresas pero es importante hablarlo porque es una figura que no es muy conocida en este caso habla de la iniciación del sumario por denuncia y por escrito verbal verbal no se puede ¿Sí? aunque diga el 45 que sí es la práctica no se puede hacer ¿Por qué? porque necesitamos algo fehaciente para trasladarle a la otra parte para que sepa a qué se atiene el día de la audiencia y sepa traer una respuesta a la audiencia si yo le tomo una persona una denuncia verbal ¿Cómo le traslado el relato de los hechos y un montón de otras cuestiones que pueden estar plasmadas en un escrito? entonces por eso es inviable la verbal y la denuncia tiene que formalizarse por escrito puede ser de manera virtual o puede ser de manera presencial ¿Sí? pero tiene que formalizarse por escrito La experiencia propia ¿Sí? siempre y cuando yo hablo de la propia en San Martín es que hacemos una denuncia presencial cuando no estábamos en pandemia sobre todo hoy la hacemos solo excepcionalmente para las personas que no sepan darse a entender por internet o no entiendan mucho la virtualidad o personas hipervulnerables que el grupo de hipervulnerables sabemos que son por ahí los autos mayores sabemos que son por ahí las personas que tengan alguna discapacidad o las personas que por la situación marginal económica no tengan los medios para la virtualidad todas esas personas son considerados grupos de hipervulnerables y son a los que obviamente les vamos a dar la excepción de venir a la oficina de manera presencial para que le tomemos la denuncia si no en general hemos tenido una muy buena experiencia en tomar la vía virtual hoy nosotros en la oficina contamos con la virtualidad es denuncia web a través de la página del municipio o del sistema de ventanilla federal del que hablábamos hace un ratito en la otra filmina esos son los dos sistemas por los que tomamos denuncias obviamente la denuncia al 0800 gratuito que hice acá es más que nada para no cuestiones de defensa del consumidor que requieran audiencia ya que como les dije recién verbal no se puede tomar la denuncia sino más que nada para las denuncias que sean sobre inspecciones a comercios nosotros también tenemos el sistema de lealtad comercial si en el sistema de lealtad comercial tenemos un cuerpo de inspectores que va a inspeccionar cuando hay una denuncia de oficio o cuando hay una denuncia promovida por algún consumidor por ejemplo en tal supermercado no se están cumpliendo los precios cuidados o en tal supermercado no están los productos exhibidos no tienen exhibición de precios o hay diferencia de góndola a caja voy a la caja y me quieren cobrar otro precio que esté bien góndola o productos vencidos o diferencia en el cobro de si pago con tarjeta en un pago o pago con crédito o débito me quieren cobrar un precio y si es en efectivo otro o solo hay o solo me cobran tal precio que tienen exhibido si pago con billete o cash y no si pago con débito bueno un montón de cuestiones que están dentro de las leyes de defensa de consumo y de la alta comercial que se manejan con inspecciones entonces esas sí las manejamos telefónicamente las denuncias no hace falta que vengan completamos un formulario a nombre de la persona y vamos con el inspector al comercio correspondiente pero ese 0800 sí también nos sirve para asesorar para asesorar cómo tiene que hacer la denuncia dónde por qué sí por qué no o sea que el teléfono que tenemos sí nos sirve de asesoramiento en cuanto a las denuncias de defensa y después tenemos la opción de la denuncia a través de redes sociales pero también tanto en redes sociales como Facebook y ahora Instagram lo que hacemos es orientar después la denuncia va a terminar siendo a través de la página web del municipio o excepcionalmente de manera presencial y lo que tenemos es el programa municipio cerca que son estanes móviles de hecho ahora comenzaron de nuevo arrancan este sábado en donde en diferentes plazas del municipio se van poniendo stands en donde se pueden tomar denuncias de manera presencial o se puede asesorar para que esa toma de denuncia llegue el día lunes o martes subsidente hacia el fin de semana esas son todas las opciones de toma de denuncia que hay los requisitos siempre son los mismos si es presencial y si es web al momento de la primera audiencia al momento de realizar la denuncia si es presencial o al momento de la primera audiencia si es por web el denunciante tiene que traer fotocopia del DNI la nota dirigida al director explicando el problema y determinando la pretensión y la fotocopia de la documental indirecta al caso a ver si es un problema de que no me llega la factura del servicio de telecom por ejemplo y no sé cuánto me cobran parece que debo no entiendo nada esa sería la denuncia obviamente que no va a tener fotocopia de la documental inherente al caso y no le vamos a tomar el reclamo no, sí, sí se lo vamos a tomar sin documental porque lógicamente cuando la nota explica el problema es lógico que no tiene documental entonces hay cosas que se pueden ir dejando de lado lo que jamás se puede dejar de lado es que me traiga una nota o me envíe el formulario de web que contiene todos los datos de esa persona titular el número de reclamo si lo hizo la empresa la explicación del reclamo y la pretensión tiene que tener una pretensión del caso en algunos casos es muy obvia si se me rompió la heladera que quiero que me la arreglen o que me den una nueva o que me devuelvan el dinero pero bueno necesito que me lo diga porque a veces hay opciones si ustedes lo saben tal vez si ya entraron en lo que defensa el consumidor que hay algunos artículos que me ofrecen muchas posibilidades y eso es opción del consumidor por ejemplo si es una reparación insatisfactoria según el artículo 17 de la 2440 el consumidor tiene la opción de elegir una quinta proporcional del precio si todavía lo está pagando elegir un producto igual o superior nuevo o elegir la devolución del dinero a valor actualizado entonces si el consumidor no me pone su pretensión yo como sé de esas tres opciones cuál él va a querer tal vez él no sabe ese artículo pero por lo menos me va orientando cuando me pone la pretensión en qué es lo que puede llevar a querer ¿sí? y también me orienta a que yo le explique si corresponde o no a lo que me pide porque en la mayoría de los reclamos van a encontrar que dicen y quiero un resarcimiento por todo el tiempo transcurrido y todo lo que me sucedió por esta situación y eso lamentablemente en defensa del consumidor no se puede no se puede resarcir daños sin perjuicios el único daño que se resarce en defensa del consumidor es el daño directo en sede administrativa y en sede judicial el daño punitivo ¿sí? son las dos cuestiones que están dentro de nuestra ley de defensa del consumidor inherente a daños después todo el tema de daños es un instituto totalmente exclusivo de un juez ¿sí? estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo el instituto de daños es del juez exceptuando el daño directo y el daño punitivo ¿por qué? tiene un porqué el daño directo es como el daño material directo de la situación yo compré esta tasa y vino rajada ¿sí? el daño el daño directo si me lo tienen que dar porque la empresa no me concilió en la audiencia el tema de la tasa ¿qué va a ser? el daño directo va a ser o el valor de la tasa o el arreglo de la rajadura de la tasa no va a ser lo que me costó ir a buscar la tasa los días que perdí en el trabajo para ir a reclamar porque la tasa vino rajada ¿sí? entonces va directo a la cuestión entonces no es tan difícil de mensurar ahora ustedes saben que los daños y perjuicios engloban un montón de cuestiones el daño moral el lucro cesante el daño emergente ¿sí? y puede haber un daño psicológico un daño económico miles de opciones de daños y esas cuestiones sí merecen una prueba específica y un juez que la pueda evaluar no un simple funcionario que tal vez ni es abogado y esté evaluando esa situación ¿se entiende? siempre sin menospreciar a nadie de hecho yo soy esa simple funcionaria que soy abogada pero que podría no serlo y estoy evaluando esas situaciones pero justamente no tengo las pruebas ni las herramientas necesarias en la sede administrativa como para adentrarme en otro tipo de daño por eso ¿daños y perjuicios en sede administrativa? no solo en sede judicial ¿sí? eso siempre se le explica al consumidor por eso es muy importante que ponga su pretensión para sacar de su mente si tiene la idea de un daño y perjuicio y explicarle que por ahí no es la vía si él quiere eso ¿sí? para no hacerle perder tiempo por otro lado es importante la fotocopia del DNI porque muchas veces las empresas detectan ¿sí? a quién es el consumidor para ellos qué cliente es con el número de DNI por eso no solo la fotocopia sino que en la nota cuando terminan de hacer la nota firmen y aclaren y pongan número de DNI o en el formulario de denuncia pongan número de DNI ¿sí? es súper importante bueno llegamos a la etapa de que ya hicimos la denuncia ya entró ya tiene un número de expediente ya tiene todo y lo más importante que tiene es la audiencia de conciliación que ya la hemos nombrado varias veces en la audiencia de conciliación determinamos la competencia de la denuncia la ley obliga a la fijación de una audiencia conciliatoria según el 45 ¿por qué? ¿por qué obliga? ¿por qué dice obliga? porque la ley de defensa al consumidor no es una ley sancionatoria no es una ley que quiere sancionar es una ley conciliatoria ¿para qué se crea la ley de defensa al consumidor? capaz no se lo pusieron a pensar yo sí ¿para qué se crea? se crea para los delitos o no llamemos delitos los reclamos que en la justicia de alguna forma no tienen cabida ¿por qué? porque muchas veces para la justicia y para todo el aparato burocrático judicial son de muy poca cuantía el que estudió derecho sabe que muchas veces en muchas clases nos hablan de los famosos delitos de vagatela o de poca de poca cuantía de poco monto entonces ¿cómo resolvemos esos delitos que muchas veces la justicia no quiere tomar? delitos infracciones reclamos con defensa del consumidor en sede administrativa porque es un tema más rápido más expedito que no tiene problema en resolver un tema de una tasa rajada con el valor de esa tasa que por ahí es muy insignificante para la justicia o de un plan de ahorro en donde estamos hablando de un vehículo de un millón y medio de pesos ¿sí? en sede administrativa no hay problema con ambas cuestiones y con la brecha que hay en el medio pero es muy importante porque por ahí judicialmente sí va a haber problema en llevar una demanda por una tasa rajada no seguramente por llevar una demanda por un plan de ahorro ¿sí? entonces para eso es que se crea la ley de defensa del consumidor el ámbito administrativo de resolución de conflictos para estas cuestiones que a la justicia la gente no le es redituable llevarlas porque aparte recuerden que no hay para este tipo de cuestiones abogados gratuitos entonces por un tema de una factura impaga que cuando la pago me la cobran el doble un servicio que hace tres meses no me brindan voy a hacer una demanda judicial contratar un abogado en provincia pagar bonos con todo lo que ello implica y no seguramente el consumidor no va a hacer nada como pasaba hace unos años atrás cuando no estaba tan en boga y en conocimiento de la mayoría que existía la sede administrativa de defensa del consumidor mucha gente se resignaba no hacía nada o daba de baja los servicios en vez de pelear por lo que corresponde ¿sí? por eso se crea esto y por eso es tan importante encontrar que existimos ¿sí? ir a esto no porque no se quiere ir a la justicia sino porque ¿para qué la vamos a cargar de más peso a la justicia que por ahí está para otras cuestiones ¿sí? entonces como no es una ley sancionatoria si bien lo prevé siempre va a tratar de conciliar defensa del consumidor siempre por eso en donde tiene que ser más fuerte una oficina de defensa del consumidor a nivel más administrativo es en la etapa conciliatoria desde la toma de denuncia hasta el momento de la conciliación inclusive es donde más fuerte tiene que ser la oficina y donde más pichas le tienen que poner los directores de esas oficinas porque son muy pocos los casos si eso funciona realmente bien que van a pasar a la vía legal o sancionatoria ¿se entiende? que es necesaria la vía sancionatoria también porque en los organismos o oficinas de defensa del consumidor que aún hoy no sancionan y aunque les parezca mentira de 135 municipios con suerte me alcanza los dedos de una sola mano para decir que llegan a la sanción muchísimos otros no llegan a la etapa sancionatoria o porque no la tienen creada o porque hay una cuestión política de no sancionar no sé o porque no dan abasto hay oficinas de defensa de consumidor muy chicas que tienen una sola persona para todo entonces también no puede ser la que sancione entonces por esas situaciones es que en muchos municipios no está creada la parte sancionatoria ¿y eso qué hace? hace que muchas empresas digan total si no resuelvo nadie me va a multar total si no voy a la audiencia ¿qué me va a pasar? ¿sí? bueno entonces justamente por eso es que es importante que esté creada la parte sancionatoria ¿sí? si no está creada esa parte y no existe para esa oficina seguramente como las empresas y los proveedores son hijos del rigor no van a querer conciliar y lo digo por experiencia propia San Martín cuando arrancó antes del 2013 no sancionaba todo expediente que no se conciliaba se archivaba por eso San Martín en ese momento no tenía ni mucho caudal de conciliaciones ni mucho caudal de denuncias porque las empresas no venían total no les iba a pasar nada si no venían no resolvían total ¿qué consecuencias tenía si no resolvían? bueno ¿qué pasó? después del 2013 entró toda otra gestión que se involucró más en el sistema empezó a leer la ley y encontró que tenía que crear la parte sancionatoria y de ahí en adelante cualquier reclamo que entrara si no era conciliado en la audiencia conciliatoria pasaba al área de legales y se sancionó ¿sí? si correspondía obviamente después de toda una evaluación y eso logró que hoy tengamos el 95% de conciliaciones contra un 100% de denuncias entran 100 denuncias 95% son resueltas en conciliación el resto ¿sí? el otro 5% son resueltos en sanciones eso es lo importante de la conciliación y que la ley sea conciliatoria ¿sí? no sancionatoria igual a ver la ley no fija un plazo para que tengamos la audiencia conciliatoria tampoco fija la cantidad de audiencias que haya ustedes pueden tener una dos tres ¿sí? yo he tenido casos en que he tenido que hacer cinco audiencias para resolver sobre todo los temas de planes de ahorro que son muy complicados de entender sobre todo para el consumidor simple para el consumidor común es muy muy difícil entender el tema del plan de ahorro es un contrato muy abusivo muy complicado y hay muchos engaños sobre todo en la concesionaria cuando arrancan y cuando deberían ser los que mejor asesoren al consumidor con esos temas entonces por ejemplo esos temas llevan muchísimas audiencias no se suelen resolver en una o dos ¿hay algún problema? no no hay ningún problema de última será una cuestión interna de cada oficina si quiere establecer un parámetro de una o dos tres audiencias eso será de cada oficina la ley no dice nada y si bien la ley no fija un plazo tiene que ser el menor posible un plazo razonable no es que vengan a hacer una denuncia hoy y yo les dé una audiencia dentro de tres meses porque entonces ¿en dónde estamos ayudando al consumidor? obviamente cada oficina de defensa de consumidores tiene sus complicaciones la nuestra trata de tener una audiencia a 20 días o sea ustedes hacen la denuncia hoy 20 días hábiles como máximo tendrían la audiencia a veces es posible menos y a veces no depende también de un montón de otros factores si ustedes tienen que notificar a la empresa en Zunchales en Santa Fe obviamente que la audiencia tiene que ser de acá un mes porque hasta que el correo vaya vea si notifica vuelva ahora yo en San Martín si tengo una audiencia contra Telecom hoy que tengo el domicilio electrónico constituido lo mando por mail y la audiencia si quiero la hago mañana o en otro momento en la presencialidad si no tenía un constituido electrónico por ejemplo Telecom está en Cava entonces yo tengo oficiales notificadores para Cava mando notificadores que van a Cava yo tengo notificadores para Cava y tengo notificadores para lo que es San Martín ya para otros lugares no pero para esos dos sí entonces si justo era un local o una empresa que tenía sede en San Martín o en Cava yo me quedo tranquila que la audiencia la puedo rápido porque voy a notificar enseguida ese es un factor por ejemplo importante a la hora de dar la audiencia tener en cuenta a dónde voy a notificar a quién voy a notificar si voy a notificar una sola empresa si voy a notificar a tres y obviamente el calendario hoy nosotros en Defensa del Consumidor como estamos tomando audiencias presenciales virtuales por todos los canales que hay de opción tenemos a más de un mes audiencias ¿por qué? porque tenemos todo el calendario ocupado tenemos tres salas que están funcionando que toman audiencia al no ser cuando son presenciales con todo un protocolo que me marca que ahora lo tengo que hacer cada una hora no lo puedo hacer como hacía antes que lo hacía cada media y cuando es virtual por todas las complejidades que tiene la virtualidad para mucha gente también tiene que ser cada una hora entonces tengo menos cantidad de audiencias por día en cada sala y por eso se me va amplificando la cantidad de días entre el día de la denuncia y la audiencia o entre una audiencia y la segunda audiencia pero bueno es lógica pura tampoco es nada nada extraño el día que por ahí volvamos a la presencialidad y todo sea más normal como antes tal vez podamos volver a la media hora cada media hora a las audiencias ya no haya tanta virtualidad sea más expedito y podamos volver a menos cantidad de lapso entre audiencia y audiencia o entre denuncia y audiencia pero es la experiencia de cada uno la ley no marca respecto a esto que quede claro lo de conciliación y no mediación ya lo hablamos anteriormente el audiencista bueno hablamos de la diferencia con el mediador la ley no establece el requisito alguno para desempeñarse como audiencista la experiencia propia como lo dije antes es una profesionalización de la audiencia de conciliación o sea necesitamos que quien esté ahí no sea tal vez un abogado puede ser un empleado del municipio pero que esté muy interesado en el tema y que sepa del código civil y comercial que sepa de la ley 2440 de la 13133 de las leyes especiales o sea tiene que ser una persona que sin ser abogado quiere adentrarse en todo tema de leyes ¿sí? tenemos hemos tenido una audiencista nosotros hace mucho tiempo que no era abogada y llevaba las audiencias muy bien y después hemos tenido ahora las tres que tenemos son abogadas pero en su momento hemos tenido alguien que hoy está en la parte de legales poniendo sanciones que en su momento es un señor que ahora tiene cincuenta y pico de años que empezó de mucho más joven y que tiene una vasta experiencia tremenda en lo que es el sistema administrativo y el derecho administrativo sobre todo el municipio entonces nos sirvió muchísimo su conocimiento ¿sí? por eso es tan importante que sea profesionalización no quiere decir que sea abogado que sea experto en esta materia necesitamos ¿sí? notificación la notificación va a correr por cuenta de la oficina ¿sí? la notificación la hace la propia oficina como dije antes y adelanté un poco esta filmina puede ser virtual hoy nosotros tenemos todo un listado de empresas que se notifican virtualmente porque tenemos los domicilios electrónicos otras en la primera audiencia ya nos constituyen un electrónico y si bien la primera vez la notificamos al físico o al real la próxima ya la notificamos al electrónico y la que más sirve cuando uno no sabe a dónde notificar porque el denunciante me informa una dirección y yo no sé si es correcta porque mi listado de 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 todo lo que es domicilios electrónicos o incluso tenemos un listado de domicilios físicos no está es la data fiscal me meto a un quit online busco el nombre o la razón social o el número de quit de esa empresa o ese proveedor y encuentro que hay un domicilio fiscal y notifico ahí y ese es el que nadie me va a poder decir que es incorrecto si yo después fui ahí y no estaba no responde o se mudó pero sigue activo ese domicilio fiscal yo hice bien ahora ¿me va a servir a los fines de la audiencia? no porque yo quiero que venga yo quiero que resuelva el problema entonces si ustedes me preguntan a mí ¿qué hacer? yo agoto todas las instancias si yo tengo un domicilio que me informó el consumidor mando ahí si tengo un domicilio en el listado mando al del listado y si tengo uno fiscal también mando al fiscal mejor que sobre y no que falte lo notifico por todos lados para que venga ¿se entiende? después cuando pasa al área ilegales y no vino o no resuelve voy a tener el fiscal que es el que más me va a ayudar en la parte legal para que no caiga nulo ese expediente respecto a la notificación ahora debe ser entregada con un plazo de antelación a cinco días ¿sí? la ley de procedimiento nos marca esto no puede ser entregada el día anterior la cédula o la notificación no puede ser ni siquiera por mail no puede ser entregada tres días antes ni dos tiene que ser entregada mínimo cinco días antes de la audiencia ¿sí? si no tiene el derecho a pedir la nulidad de la notificación o directamente estar exceptuado de venir a la audiencia como si no hubiese estado notificado esa empresa o proveedor esto es súper importante y bueno la experiencia propia como les dije bueno Telecom y Movistar es un ejemplo de lo que notificamos siempre electrónicamente pero hoy estamos con un listado muy amplio de empresas que notificamos a nivel electrónico la audiencia conciliatoria la ley no establece un máximo de audiencias de conciliación ¿sí? esto queda a criterio de la autoridad de aplicación como les dije antes la incomparecencia injustificada va a ser sancionada artículo 48 de la ley 13133 de procedimiento administrativo de la provincia ¿sí? o lo buscan también en la ley de procedimiento que corresponda a su provincia en este caso yo hablo de la de Buenos Aires este artículo 48 marca que si la empresa proveedor está bien notificado y no comparece a la audiencia va a ser sancionado por incomparecencia ¿qué se le va a hacer? una imputación ¿cuándo se le va a cobrar esa sanción? en San Martín no se le cobra si resuelve el problema pero yo sé que hay otras oficinas de defensa del consumidor que aún si resuelven el problema cada vez que falta la empresa aunque se lo haya resuelto el problema al consumidor le cobran la incomparecencia nosotros consideramos que si lo termina resolviendo no le cobramos las multas por no venir pero que si no lo resolvió van a ser agravantes porque vamos a juntar la multa de la infracción a la ley más la de las incomparecencias y se le va a hacer mucho más grande la sanción a pagar la etapa de cierre de la audiencia estuvimos en la audiencia estuvieron todas las partes tenemos distintas opciones una de las opciones es con acuerdo lo ideal homologación ¿si? homologo el acuerdo perfecto todos de acuerdo ¿qué es importante a la hora de hacer un acta de homologación o de conciliación con acuerdo? que esté muy detallado lo que se ofrece o lo que se ofreció ¿si? que esté el plazo de cumplimiento de ese ofrecimiento ¿si? y que estén todas las condiciones dadas para ese ofrecimiento si es la entrega de algo ¿dónde? ¿cuándo? ¿si? ¿qué se tiene que llevar para que lo entreguen? ¿qué se tiene que entregar a cambio? todo tiene que estar ¿si? si es un depósito ¿cuánto tiempo va a tardar el depósito? ¿en qué cuenta? ¿de qué manera? ¿en qué moneda? todo lo que se pueda se tiene que poner ahí pero lo más importante es el plazo de cumplimiento si una empresa ofrece el depósito de tanta plata o la transferencia de tanta plata tiene que poner el máximo de días para esa transferencia ¿por qué? porque si ese acuerdo no se cumple y llega el día por ejemplo 20 porque se plantearon 20 días hábiles de máximo y llega el día 20 y no se cumplió el consumidor el día 21 viene a la oficina o por mail me plantea un incumplimiento y yo lo tengo que tomar como oficina pero si yo no tenía un plazo ¿el consumidor cuándo me va a plantear el incumplimiento? si nunca le terminan plasmando lo que le ofrecieron por eso es súper importante estas pautas dentro del acta tiene que estar todo por eso también estoy medio en desacuerdo hoy parece que la tengo contra COPREC en desacuerdo con las actas de COPREC porque generalmente las actas de COPREC dicen estando las partes no resuelven el acuerdo pero ¿qué pasó? ¿quién vino? dijeron algo no ofrecieron nada ofrecieron y el consumidor rechazó el consumidor hizo una contraproducción y no quiso la empresa o sea es como complicado entender ese tipo de actas entonces las actas tienen que ser prolijas tienen que ser completas porque aparte si yo en este caso estoy homologando y estoy teniendo como un instrumento legal porque recuerden derecho al consumidor defensa del consumidor orden público parece y sirve como una el acta como una declaración jurada no es cualquier papelucho entonces lo que está ahí vale vale cuasi una escritura pública entonces tiene que estar completa vuelvo a repetir si hay un incumplimiento lo planteamos intimamos cinco días hábiles desde que se notifica al proveedor o empresa cumplir y si no cumple se pasa a directamente sanción pero no por la infracción inicial del reclamo del consumidor directamente por incumplimiento de acuerdo ya ni siquiera evalúo si corresponde no sancionar sanciona directamente por incumplimiento de acuerdo ¿sí? ahora olvídense de la etapa conciliatoria con homologación vamos a la etapa conciliatoria en donde antes de llegar a la audiencia el consumidor resolvió el problema porque la empresa en cuanto le llevó la notificación se lo resolvió no quiere venir a la audiencia no quiere más problemas se lo resolvió listo desiste el consumidor es otra de las opciones ¿sí? y también se archiva archivo el consumidor resuelve su problema en la audiencia sin plazo de cumplimiento en ese momento mano le entregan la plata en ese momento mano le entregan el producto ¿sí? o era una denuncia que parecía que tenía una infracción y después cuando estamos en la audiencia charlamos y nos dábamos cuenta que no hay infracción a la ley y que el consumidor entendió esa situación lo habló con la empresa se dio cuenta que no hay infracción que los consumos estaban bien cobrados o que la medición del medidor estaba bien tomada por ejemplo en un tema de servicio público el consumidor lo entiende entonces se archiva el reclamo ¿sí? porque no hay infracción y la otra opción que es la que estamos hablando siempre es la de sin acuerdo la que se cierra para imputar ¿sí? para pasar a la ley de sanción de legales muy adentrada en ese tema va a estar la charla próxima de la semana que viene del doctor Luisi porque él va como coordinador de legales va a hablar exactamente desde que entra el expediente en imputación hasta que incluso es apelado ante la justicia contencioso administrativa el reclamo por parte de la empresa si no está de acuerdo con la sanción ¿sí? con todo lo que conlleva incluso en el medio así que yo hoy no me voy a detener en eso pero esa es la opción del sin acuerdo también esa acta o ese acta debe estar muy completa si yo lo paso a imputar tengo que hacer un acta perfecta porque no necesito y no me conviene que ese acta sea nula y que ilegales tengan que andar viendo cómo revierten lo que falta en el acta lo que no está dicho y no tengan que adivinar tenemos que poner la empresa compareció pero no presionada la empresa considera tal 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 y tal cosa para no ofrecer generalmente las empresas igual dan su speech ¿sí? esa parte la llana pero si justo nos toca una empresa que no nos quiere decir nada y que no le importa bueno ponemos se presenta culano de tal por la empresa tal no desea hacer manifestaciones y el consumidor si le ponemos un speech importante esté de acuerdo o no con la posición de la empresa en cuanto a que diga algo o sea que la empresa no dijo nada o sea que la empresa no vino y el consumidor desea pasarlo a imputar porque no quiere otra audiencia o porque ya está cansado de venir a 3 4 audiencias y que la empresa no venga ¿sí? entonces en esos casos se pasa a imputar y la parte del consumidor yo les digo rápidamente lo que yo pongo es si hay un ofrecimiento y el consumidor no lo acepta pongo el consumidor rechaza el ofrecimiento de la denunciada tal y atento al menoscados sufrido en su derecho como consumidor solicita se sancione a las denunciadas con la máxima expresión que establece la ley 24.240 y la 13.133 y si es posible solicitan su beneficio la figura de daño directo pongan en las artas daño directo aprendan a poner esa palabra porque le da el pie al área que recibe siguiente a la conciliación que es la de legales que se está mensurando ese daño que seguramente corresponde y que si no de última el consumidor quiere que lo evalúen ¿sí? y eso me da pie para explicarle al consumidor antes de pasar a la etapa de sancionatorio de imputación que es el daño directo y que puede obtener de él porque muchos consumidores cuando se cierra la etapa conciliatoria se ponen mal porque dicen y bueno ahora me quedo como sin el pan y sin la torta acá no me arreglan y encima ahora tengo que esperar y me quedo con la heladera rota o me quedo con las tres facturas sin pagar y ahora con una deuda o el servicio sin arreglar bueno tienen que entender que hay una posibilidad de que eso sea resarcido ¿sí? y también nosotros lo que le explicamos es que muchas veces el cierre para imputar es una presión ¿sí? una presión extra a la empresa guiño guiño ¿por qué? porque muchas veces la empresa como no quiere tener que hacer una contestación a la imputación después si eso no es suficiente empezar a producir prueba presentar todo lo que tienen o de verdad hay algo fundamental que lo van a ver la próxima charla la carga de la prueba en defensa del consumidor sea administrativa está invertida o sea inversión de la carga de la prueba el que tiene que aprobar que el consumidor no tiene razón es el proveedor o la empresa entonces muchas veces ese proveedor o empresa sabe que el consumidor no tiene razón pero no tiene cómo acreditarlo porque tal vez es una deuda que es genuina pero no tiene nada para demostrar que la deuda es genuina ¿sí? porque muchas empresas pasan la deuda a un estudio de cobranza el estudio de cobranza pierde la documentación y así y así entonces muchas veces terminan resolviendo el reclamo al consumidor para no tener que buscar toda esa prueba que les va a ser más difícil hacer o para si es un tema de poca cuantía muchas veces lo resuelven ¿sí? lo resuelven porque saben que hay organismos por ejemplo como en San Martín que seguramente le van a poner una sanción y que la sanción puede ser mucho más que lo que le puedan dar al consumidor ¿por qué? porque encima en defensa del consumidor tenemos el sistema de reincidencias entonces cuando la empresa ya tiene muchas denuncias en nuestra oficina le toca una multa mayor no solo por el reclamo sino por todas las que ya tuvo es reincidente como en la parte penal digamos entonces eso hace que no lleguemos por ahí a la etapa sancionatoria de verdad y que se le imponga al consumidor la parte de imputal y después no llegue o sea que la empresa haga un ofrecimiento antes terminó la etapa conciliatoria pero antes de que llegue la sanción igual hacen un ofrecimiento o el mismo o uno nuevo para tratar de que el consumidor acepte y no siga el procedimiento entonces no siempre esto hay que explicárselo al consumidor no siempre por ahí se llega al final del reclamo del procedimiento por ahí después la empresa termina reglando el problema bueno acá en la homologación ¿puede la autoridad de aplicación rechazar un acuerdo? si el acuerdo es contrario al consumidor ¿qué hacemos? y bueno lo apartamos de la empresa o sea lo sacamos afuera o si es por Zoom le sacamos un segundo a la empresa y nos quedamos con el consumidor y le explicamos que para nosotros es perjudicial lo que está aceptando ahora si el consumidor quiere aceptar yo no me puedo oponer pero si lo que puedo hacer para salvaguardarme como audiencista es poner en el acta el funcionario actuante explica que se le informó al consumidor esto, esto, esto el consumidor acepta igualmente el ofrecimiento ¿por qué? porque después si no cuando pase algo y de verdad vea que es perjudicial para él el consumidor va a venir y decir ah, usted no me explicó usted no me asesoró usted me obligó a aceptar ¿sí? entonces de esta manera o igual tenemos una buena en la sabiencia por Zoom queda todo grabado entonces cuando estas cosas se explican más allá de si uno lo puso o no en el acta que yo igual lo pongo y le digo a las chicas que lo pongan queda grabado entonces no me va a poder decir que no lo expliqué pero bueno es una opción ahora no me puedo oponer si el consumidor quiere aceptar el acuerdo y a ver si hay algo más que no les haya explicado estoy repasando no bien que deje de compartir vamos y me falta una más la hija odian las filminas perdón pero son muy didácticas bien acá vieron que en su momento les hablé del tema de competencia del beneficio de litigar sin gastos quiero terminar un toquecito hablando de eso para profundizarlo más la diferencia entre el beneficio de litigar sin gastos y la gratuidad del artículo 25 de la ley ¿sí? el beneficio de litigar sin gastos tiene que ver con la gratuidad en todo todo el procedimiento si yo pierdo ¿sí? en una demanda instaurada en la vía judicial y hago incidentalmente hago un expediente en paralelo de beneficio de litigar sin gastos y lo obtengo a favor con sentencia a favor cuando yo pierda en ese proceso no voy a tener que pagar nada ¿por qué? tengo el beneficio de litigar sin gastos que me salvo ¿sí? ¿sí? ahora el beneficio de gratuidad de la ley de defensa del consumidor del artículo 53 de la 24 y el 25 que vimos antes de la 13 habla del beneficio de justicia gratuita y vuelvo a repetir habla del beneficio de justicia gratuita con esas dos vertientes de que no sabemos si se refiere solo a la tasa o solo a todo el procedimiento igual que el beneficio de litigar sin gastos entonces ustedes van a tener que esto se puede invocar ¿sí? por las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación ¿sí? y las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio también de la justicia de gratuidad ¿sí? y son los que más cuentan diría yo porque generalmente cuando un consumidor se presenta solito con su abogado en la vía judicial tiene muchos problemas para invocar la gratuidad de la ley en cambio generalmente cuando se presentan las asociaciones de consumo ¿sí? o de consumidores y usuarios generalmente se la dan más fácil no sé por qué no me pregunten porque a veces son los mismos jueces pero pasa ahora ¿qué significa entonces la justicia gratuita? y bueno está la postura ¿sí? como les dije antes de que solo atañen a la tasa de justicia ¿sí? y acá están obviamente tienen un fallo ¿sí? y en este caso los jueces de la Cámara decían que el beneficio de justicia gratuita excepciona el pago de la tasa de justicia y otros tributos necesarios para acceder a la jurisdicción más no una eventual imposición de costas de modo que la tramitación de este incidente debía continuar pues no debió ser concedida a la franquicia totalmente o sea que en este caso lo que había pasado se los resumo es que no suspendieron la tramitación del beneficio de litigar sin gastos porque se acordaron que en la demanda habían puesto la gratuidad de la ley de defensa entonces dijeron ¿para qué voy a seguir con el beneficio de litigar sin gastos si la gratuidad que impone la ley de defensa del consumidor me va a dejar que sea todo gratis el proceso si estoy condenado y no gano bueno la cámara dijo no 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 es así seguramente te voy a eximir del pago de la tasa pero por ese artículo de las costas no te voy a librar así que seguí con el beneficio bueno esta es la posición más restrictiva la otra postura que por ejemplo es Marisa y Lucas con Zurich Seguros compañía de seguros en este caso la cuestión aquí se debate si debe acordarse con sujeción a las tendencias actuales que apuntan a facilitar el reclamo de los consumidores y usuarios cuando se entable el vínculo jurídico que configura la relación de consumo en cuanto conviene a la efectiva vigencia de los derechos que tutela este cuerpo elevado entonces los jueces integrantes de la sala F consideraron que la literalidad del dispositivo del artículo 53 que es la gratuidad en el aspecto que se examina no habilita otra conclusión que admitir la irrestricta gratuidad del trámite procesal esta es la postura amplia debido a que no es posible desatender que en el ámbito nacional quien demanda con fundamento en el aludido vínculo jurídico se haya exento de abonar la tasa de justicia y que concierne al acceso a la jurisdicción y los demás gastos que genera la tramitación del proceso o sea todas las costas este pusimos en su momento un fallo recién sacado del horno pero en realidad ya es viejo no está más sacado del horno se quemó este también era respecto a una postura amplia de 53 y 55 que era DUC que la mayoría por la vida conocen es una asociación de defensa de los derechos de consumidores y fue en sumarísimo con Telecom en donde se le dio la postura amplia ahí se le dio la postura amplia la corte obviamente dice que el artículo 53 y 55 tiene el alcance del beneficio de litigar sin gastos y eso lo marcó en este fallo que es el de un año usuarios y consumidores y otros con nuevo banco de Entre Ríos CSA sobre ordinario de 2014 ahí la corte marcó el precedente pero como les decía antes hay muchos jueces que no lo saben no lo entienden no lo quieren entender y que yo he tenido casos en donde me dijeron ni me venga con el tema del beneficio de gratuidad el juez así me lo ha dicho porque yo no voy a adentrarme en eso como mucho podré eximir la del pago de la tasa como lo haría en cualquier otro expediente bueno ante situaciones así lo único que queda es rezar para que la sentencia salga favorable y uno no tenga que discutir eso y si sale favorable bueno apostar a la cámara que seguramente tal vez la cámara sea un poco más orientada en cuestiones de consumo y no piense como por ahí ese juez ajá ahí tienen una figura a ver va a depender del juez que nos toque como les dije o yo soy partidaria del proconsumidor y que con eso si vamos al proconsumidor que es el beneficio espíritu de la ley 24.240 deberían darnos la interpretación amplia y ahora paso competencia de nuevo donde presentó la demanda porque estamos en la parte judicial ahora les hago un poco purrí para que entiendan lo del tema de la competencia si hablamos de apelación de multa la competencia está dada en cuanto al lugar por la autoridad que la emite y lo que establezca la ley de procedimiento en cuanto al fuego o sea si ustedes tienen un reclamo que se multa en la oficina de defensa del consumidor a nivel administrativo de San Martín van a tener que para la apelación de esa multa como empresa apelando a esa multa van a tener que ir en sorteo al juzgado contencioso administrativo que haya en el pueblo de San Martín no pueden llevar al otro fuera ahora si ustedes quieren iniciar una demanda por danos y perjuicios basados en la ley de defensa del consumidor sea que tuvieron el reclamo en sede administrativa o sea que no lo hayan tenido se tienen que informar de acuerdo a lo que harían en una contienda judicial olvidándose de la sede administrativa que celebraron el tema y si lo hicieron en COPREC recuerden que ustedes agotaron la etapa de mediación previa obligatoria entonces ya tienen que iniciarlo en CABA este artículo el 70 después lo van a hablar bien con Cristian porque es un artículo que hoy está marcado como inconstitucional porque es un artículo que decía que para apelar una sanción o multa tenía que pagar primero o sea pague y después apele entonces eso de alguna forma lo que hacía era violar el derecho de defensa al juicio por ejemplo en parte el derecho o de esto que venimos hablando de la gratuidad de la etapa administrativa entonces por eso terminó declarándose inconstitucional ah bueno el daño sin perjuicios los tres ejemplos que se dieron bueno acá tenemos varios procesos en donde por ejemplo acá se fue cuando el artículo 70 el de pague y después reclame se declaró inconstitucional a ver no bueno esto ay bueno me encantan las filminas con con la ah bueno y esta figura que es súper importante que la tengan presente que es la figura del coachugante la figura del coachugante es cuando ustedes tienen que entrar como abogados a eh defender a un consumidor que no no sigue siendo parte del procedimiento pero que necesita el resultado de ese procedimiento ¿qué quiere decir esto? se sancionó a la empresa ¿sí? para que esa sanción quede firme tiene que pasar dos cosas o que no la pele pase el plazo que tiene la empresa para pelarla no la pele ¿sí? o que la pele y vaya al contencioso administrativo y entonces ahí es donde entra el coachugante ¿por qué? porque en el contencioso administrativo el reclamo ya no va a ser entre el consumidor y la empresa ahí el reclamo va a ser entre la empresa y el municipio que dictó la sanción porque lo que se está pelando es la sanción entonces el consumidor no es parte ahí pero tiene una forma de serlo que es la figura del coachugante ¿es como el tercer interesado? bueno una cosa así esta figura ¿sí? obviamente tiene que presentarse con un abogado ¿sí? ahí va a tener que gastar y contratar un abogado puede no presentarse y perseguir un poco el tema sin estar activo en el expediente ¿y por qué tiene que perseguir el tema? porque cuando termine de dirimirse si tiene razón la municipalidad o tiene razón la empresa respecto a la multa ese consumidor va a poder iniciar el juicio ejecutivo por el cobro del daño directo ¿qué es lo que le interesa? cobrar esa plata que tiene a su favor y que todavía no quedó firme ¿se entiende? ¿por qué? porque la empresa lo apeló entonces la figura del coachugante acuérdense que está que es válida que no es conocida pero que existe y que pueden meterse de alguna forma dentro del procedimiento de la apelación de la multa con esta ¿van a poder hacer mucho? no es como estar con los ojos ahí bien abiertos para ver si hay que pedir una caucidad para ver si hay que pedir que se mueva el expediente porque está medio quieto no se va a poder presentar pruebas no se va a poder oponer a nada es más que nada velar porque el procedimiento salga y salga lo más rápido posible para que el consumidor después pueda ir a ejecución a ejecutar el testimonio de esa multa bueno ahí está el juicio ejecutivo pero todo esto lo va a hablar el doctor Luis y después la clase que viene yo les di un pantallazo para que entiendan cómo se dirime un poquito la parte de justicia gratuita y todo eso que estábamos hablando y como último para coronar esta parte cuando arrancamos que yo arranqué ahí se me pone arranqué con esta filmina que les estoy mostrando ahí que quiero que se ponga completa y no se me pone bueno la voy a tener que dejar así la voy a dejar así porque no se me pone completa ¿se acuerdan que vimos la de protección de los derechos del consumidor las alternativas y yo lo que no les mencioné es esta parte porque dije que la iba a dejar para lo último que es la parte del ámbito judicial recuerden entonces más allá de que vayan a indagar en esto la próxima clase pero van a indagar más en la parte judicial administrativa que ustedes tienen el ámbito judicial también para reclamar los temas de derecho consumeril tienen el fuero civil tienen el fuero comercial en provincia el fuero civil y comercial que está junto que el fuero contencioso administrativo el contencioso en esto que hablamos de que quede firme esa sanción que está siendo apelada y en el civil y o comercial porque pueden ir directamente a iniciar una demanda sin pasar por la vía administrativa o porque quieren ir al civil y o comercial a iniciar un daño sin perjuicios por más que hayan cobrado el daño directo en sede administrativa porque como en sede administrativa no se pueden evaluar los daños y perjuicios quiero ir por esos derechos que tengo entonces recuerden que tienen esa posibilidad el problema más complicado que pueden tener en cuanto al ámbito judicial es que en la provincia como el fuero civil y comercial está unificado no van a tener inconvenientes pero en cuanto a la que es capital si lo van a tener porque muchos fueros se tiran la pelota hablando mal y pronto de a mí no me corresponde porque es consumo es contratos y si es contratos te corresponde a vos que sos comercial no a mí que soy civil y el comercial va a decir no a mí no me corresponde porque es un contrato pero me está pidiendo daños y perjuicios y el que evalúa los daños sos vos que sos civil así que tomá te lo devuelvo y así estamos tiqui tiqui ¿a dónde lo inicio? ¿en civil o en comercial? en provincia la tenemos allonada esa cuestión porque como son todo uno listo y me ha tocado que en temas de telefonía hasta me han patiado el reclamo a juzgados federales o sea que por un reclamo he bollado en todos lados entonces esa es la complicación más amplia que tenemos a nivel consumo en la justicia o sea que si pueden meterlo en provincia es más fácil pero bueno eso es una decisión y una posibilidad depende del caso de cada uno bueno he dejado de compartir no los vuelvo más locos con las filminas díganme no sé Romy bueno Samantha brillante como siempre la verdad todo clarísimo voy a ir con algunas preguntas la primera me tomo el atrevimiento a hacértela yo ¿qué opinás? porque si bien en sede administrativa en provincia de Buenos Aires no se requiere asesoramiento jurídico y si los conciliadores actúan de alguna manera protegiendo los intereses del consumidor ¿qué opinás de un abogado? porque hay varios abogados en línea ¿qué opinás acerca de la posibilidad de ir a pedir regulación de honorarios a sede judicial? yo asistí a dos audiencias como abogada en sede administrativa en el ámbito de una OMIC no es obligatorio el patrocinio pero en ningún lado tampoco se excluye ¿qué opinás acerca de la posibilidad de ir a pedir regulación claro ¿qué opinás acerca de la posibilidad de ir a pedir regulación de honorarios a sede judicial? sobre todo teniendo en cuenta que según la ley de honorarios la asistencia a una audiencia creo que estaba en siete yus una cosa así sí, sí creo que es el mínimo la verdad yo a ver si yo soy la abogada haría lo mismo que vos lo iría a pedir ahora si yo estando desde el lado de la oficina de defensa del consumidor diría no sé puede ser que no el juez hay que ver cómo es el juez si el juez es muy amplio y como hablábamos en un momento antes respeta mucho la labor del letrado yo creo que puede llegar a evaluarlos ahora vuelvo a repetir lo que no está escrito se puede discutir acá no está escrito que no se puedan pedir honorarios lo que pasa es que lucha con el tema del beneficio de gratuidad en el ámbito administrativo y no nos olvidemos del ámbito judicial porque recién hablamos del tema judicial también entonces hay que ver cómo juegan esos artículos a favor del que lo pide suponiendo suponiendo que yo pida la regulación a cargo de la empresa suponiendo que obtenga un acuerdo conciliatorio a favor de mi de todas maneras yo estoy en el mismo lugar que vos pero lo lo pongo a nivel hipotético se consigue dentro del ámbito de una o mal llamada OMIC un acuerdo conciliatorio a favor del consumidor y yo voy a pedir regulación de honorarios contra la empresa bueno por eso te digo en nuestra oficina de defensa a cargo de la empresa incluso hay un proyecto porque a ver con esto que le generamos al colega o al letrado le generamos tener un dispendio judicial va a tener que iniciar una causa va a tener que rogar que el juez le dé Bolivia totalmente lo ideal sería que se pudieran regular claro la idea sería que sin sin perjudicar el derecho de gratuidad que establece la ley se pueda en determinados casos porque muchas veces hay acuerdo de partes para eso o sea la empresa no tiene problema en que se se haga un acuerdo con regulación de honorarios lo que pasa es que yo no lo puedo imponer hoy en un acta pero el día de mañana si eso está escrito ¿por qué no? lo que tal vez yo estoy en contra es de que sea obligatorio ¿se entiende? yo voy por la postura de que se aclare que pueda venir con patrocinio jurídico gratuito y que en caso de que venga con patrocinio jurídico gratuito se puedan regular honorarios pero estoy en contra de que le obliguen al consumidor a venir con patrocinio jurídico gratuito ¿se entiende? totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con vos porque además no habría reclamos si tuviera estamos en la misma en la misma hipótesis que planteabas al principio cuando no estaban creadas las oficinas o no estaban funcionando las oficinas de sí, sí pero es interesante igual es una charla muy interesante el tema honorario porque hay muchos colegas que cada vez más se van metiendo en el derecho consumeril que no no quieren estar o no pudieron estar del lado por ahí de ser empleado del municipio o del mediador y que quieren defender al consumidor porque inclusive por ahí persiguen de alguna forma después de seguir el daños y perjuicios o en caso de que haya sanción ser el abogado que lleve el ejecutivo entonces la realidad es que no me parece mal esta idea de por ahí llevarlos a una una regulación o una posibilidad de regulación no una obligatoriedad pero es una posibilidad si estuviera escrito sería más fácil de que en caso de que se negara la parte pudieran ejecutarlo judicialmente no habría opción totalmente no habría opción que el puesto se negara exacto acá corremos el riesgo de que si vamos a presentarnos para pedir para pedir una regulación de honorarios por labores extrajudiciales el juez nos meta un... Yo lo que hago cuando me piden eso yo cuando hago cuando viene el abogado y me pide algo así yo lo que hago es le digo si quiere puedo constar que se presentó puedo constar todo lo que usted quiere en el acta como que actuó como que habló como para que esté probado que tuvo un rol activo en el procedimiento administrativo cosa que si después lo quiere llevar como prueba para que le regulen los honorarios a nivel judicial lo tenga Sí o mismo si se cierra sin acuerdo el día de mañana quiere ir por vía judicial y quiere que le regulen los honorarios también por las etapas cumplidas en la parte extrajudicial Otra preguntita que tengo clásica de las charlas de ustedes que trabajan mucho con filminas si les vas a pasar el powerpoint Obvio Sí lo paso Ahora lo termino de ajustar y lo paso no tengo problema como te dije antes lo único que me gusta hacer es acordar porque yo me olvido pero no tengo ningún problema son powerpoints que uso ciencia y me molesta Yo te hago acordar cuando terminan las dos charlas se los pasamos a todos los asistentes Otra pregunta que hicieron es el 0800 de Yo pasé el de San Martín Yo pasé el de Moreno y preguntaron el de San Martín también El 0800 para denuncias Ahí pasé uno y ahora paso otro teléfono ahí hay dos teléfonos que funcionan y después tenemos el mail de legales que es el que más contestamos cuando tienen consultas es el que nos manejamos más lo tienen y el mío así también lo tienen Mientras vos anotás los teléfonos otra pregunta que tengo es la notificación de la audiencia son cinco días hábiles antes de la fecha de audiencia Claro en todo digo que sí Sí, sí, sí Hábiles y antes de la fecha de audiencia Previo a la fecha de audiencia Bueno A ver acá tenemos una que es muy interesante En el caso de dar resolución de una dirección de consumidores ¿El dinero de la multa es para que lo cobre el consumidor? En el caso de de tener resolución en el ámbito administrativo porque una salvedad que vamos a hacer Ustedes son un caso sui generis en la provincia con el tema con el tema de las sanciones en general de las direcciones de defensa del consumidor dependemos de un sí, dependemos de un juzgado de faltas pero bueno en el ámbito pongamos en el ámbito administrativo para hacerlo amplio si la multa es para el consumidor El dinero de la multa se divide en dos partes Ustedes lo van a ver en la clase con Cristian eso El dinero de la multa se divide en la parte que va al municipio o a la cerca del municipio y el daño directo que va al consumidor Ahora hay casos que no hay daño directo Hay casos que el consumidor reclama algo y no hay daño directo A ver por ejemplo si reclamo un tema de trato indigno no tengo manera de mensurar sin meterme en el ámbito del daño moral o del daño sin perjuicios si lo maltrataron No puedo poner una multa de daño directo en un caso de trato indigno Entonces ahí por ejemplo la audiencia se va a hacer para un pedido de disculpas para esto y para el otro si la persona quiere proseguir al área de legales seguramente va a haber una sanción o un apercibimiento por la infracción al deber de trato indigno al consumidor pero no va a haber daño directo Entonces ahí el consumidor no tendría resolución para cobrar Solo iría a la cerca del municipio la sanción que abonara Lo van a ver esto muy en profundidad la próxima charla porque también Cristian va a explicar por qué se pone un monto por qué se pone otro si se hace un juicio a premio si no cómo se hace el testimonio para que el consumidor pueda ejecutar todo esto lo van a ver la próxima Perfecto Otra pregunta Doc No me queda claro esto Luego de reclamo en Coprec ¿No puedo irme a litigar a Provincia de Buenos Aires sí o sí a caballo? Ah, yo decía a caballo Dije ¿Cuándo dije a caballo? No, no Aclaro Los predictivos son tremendos No, a ver Ustedes hacen el reclamo en Coprec ¿Sí? Y no pueden ir a litigar a Provincia de Buenos Aires en cuanto sea administrativa porque ya la votaron ¿Sí? A ver Coprec y Oficina de Defensa del Consumidor y algo que no nombré y me hicieron acordar ahora entes reguladores están todos en la misma línea ¿Sí? Si yo hago un reclamo en ente regulador no puedo hacer el reclamo después en defensa del consumidor de Coprec o de sede municipal ¿Sí? Es uno o el otro Y lo mismo Coprec si yo hago un Coprec no puedo hacer ni en el ente regulador por el mismo tema ni en la Oficina de Defensa del Consumidor a nivel municipal ¿Sí? Si ustedes recién inician el reclamo en Coprec y se dan cuenta que no lo quieren seguir ahí lo dan de baja y van a Oficina de Defensa del Consumidor pero lo tienen que dar de baja Ahora si ustedes me ha pasado que muchos van a Coprec no tienen resolución a favor y vienen a intentarlo en provincia no porque eso es ¿Saben cómo es? Es lo mismo que a mí me roban en la esquina de mi casa yo vivo no sé en San Martín voy a la denuncia en San Martín y después como no me gusta como me atendieron en la comisaría o en la fiscalía de San Martín voy y luego también en Capital No ya lo hice en San Martín no lo puedo hacer en Capital ¿Se entiende? Bueno, esto es igual igual, igual es uno o es el otro y si en uno no me lo resolvieron no puedo decir bueno ahora el inicio también en el otro ¿Sí? Porque es lo mismo hago una demanda por denos y perjuicios en Capital ¿No me gusta la sentencia? ¿Voy al inicio de nuevo en provincia? No ¿Y el no vicinidad en dónde está? Bueno pero sí podría teniendo un copre cerrado iniciar mediación perjudicial en provincia Obvio E ir por el daño Sí, sí Eso es otra cosa No es que quedo anclada en Capital No, no, no Claramente que no Hay una pregunta que no termino de entender a ver si me ayudas con el chat de Marcela Salvatierra derraté a un cliente que comenzó a reclamar en defensa del consumidor ¿Salió favorable? Porque encima mi computadora anda mal ¿Por qué le entregaron un auto? Bueno Porque le entregaron un auto con un motor de 1.4 cuando tenía un plan por un auto con motor 1.6 Uy, esta es retípica El tema es que dejó de pagar el plan y le iniciaron juicio por incumplimiento de contrato A ver Es como varios temas Acá tuvo un problema él al dejar de pagar no importa lo del 1.4 y el 1.6 cuando dejó de pagar el plan Son como dos cosas por separado Él por más que no estuviera conforme con el plan que tenía estaba dentro de un contrato conformado ya Entonces no puede dejar de pagar Obvio puede porque si no puede porque no tiene capacidad económica él no va a pagar Pero legalmente no lo faculta el no tener el contrato Claro no lo exime de pago el no tener el servicio el auto que quería el contrato que pretendió firmar a no pagar Porque esto es muy real que pasa también Por ahí no tanto en planes de ahorro pero si la gente dice como no me viene el servicio como quiero no lo pago No porque genera deuda para eso de lo de baja y en este caso el plan también se puede dar de baja ¿Perdemos el dinero? No Se supone que cuando termina el grupo de orden me van a devolver No sé cuánto y no sé si me va a servir pero el dinero que puse se supone que me lo van a devolver y si no me devuelven sí hago un juicio Ahora por un lado es eso Por el otro por lo que veo él tuvo un reclamo por la diferencia del 1.4 al 1.6 Porque lo que sucede muchas veces es que yo adquiero un plan de ahorro por un auto y después ese auto se deja de fabricar ¿Sí? Pero a mí en las cuotas que yo sigo pagando no me cambian el tipo de modelo que estoy pagando y cuando me lo entregan resulta que me dan uno de un motor menor ¿Se entiende? Pero las cuotas yo las seguía pagando por el otro el que se dejó de fabricar Entonces esto está sucediendo y sucedió siempre y por esto hay muchos reclamos Calculo que en este caso por ahí pasó algo similar ¿Sí? Tal vez sí tal vez no y por eso tuvo una resolución a favor ¿Sí? Ahora si dejó de pagar el plan era obvio que por más que tenga una resolución a favor de multa por otro lado igual el plan lo iba a tener que terminar de pagar por un lado multaron a la empresa por un contrato que no estaba bien o que estaba incorrecto cuando la persona tuvo el auto por ahí en su poder cuando se lo adjudicaron o cuando licitó y eso lo cobraron a través de una sanción que le impusieron se lo están resarciendo de esa manera pero por el otro lado el plan no se suspende el plan continúa su curso y si él lo dejó de pagar le iba a iniciar la empresa el incumplimiento contractual ¿Sí? Acá hay dos incumplimientos contractuales el de la empresa el consumidor por el cual seguramente expensa el consumidor le dio la razón y después el del consumidor por no seguir pagando el plan quien sabe por qué no digo que lo haya hecho a propósito ¿Sí? Ahora si quiero iniciar o sea quiero contestar esa demanda basándome en que tengo una a favor por la que me dio defensa del consumidor claro que sí lo puedo presentar es prueba ahora me parece que son cosas separadas son obligaciones separadas una cosa es la obligación contractual que tenía la empresa hacia mí y lo hizo mal ¿Sí? y otra cosa es mi obligación que no me eximía del pago y que no la cumplí pero la prueba de esa resolución a favor de defensa del consumidor la puedo presentar en mi defensa obvio todo lo que es defensa del consumidor a nivel administrativo siempre que nos haya dado a favor nos sirve para cualquier contienda judicial sea que la esté iniciando yo o sea que me la inicie la contraparte y eso sí lo tienen muy en cuenta los jueces que hayan tenido una resolución previa aunque sea administrativa a favor perfecto no veo más preguntas si alguien más quiere quiere hacer alguna más esto la verdad que estuvo interesantísimo da para un montón de cosas más estamos cumplidos el horario bueno no no tengo no tengo no tengo ninguna más por el momento ya pasé ya pasé el link ya pasé el link de asistencia los que tengan los que tengan las dos clases los que asijan a las dos clases van a tener el certificado de asistencia y el material de la clase nada Samantha te agradezco de nuevo clarísima la exposición todo todo impecable bueno muchas gracias a ustedes a todos los que se aumentaron mis filminas traté de ser yo soy bastante rápida para hablar pero bueno porque es un tema que va disparando otros subtemas 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 algunos que no los meto en las filminas y lo que sí les aconsejo es que obviamente todo lo que yo digo lo tomen y lo amplíen y lo investiguen y lo piensen porque pueden ir pueden ir por más no no yo no tengo ninguna verdad escrita es la experiencia y por el otro lado también tengan en cuenta que esta es una primer clase de dos en realidad porque las dos charlas la mía y la del doctor Luisis van unidas porque hoy llegaron hasta una parte y ahora viene toda la otra parte interesante y creo que es la menos hablada la menos charlada y la menos aplicada por un montón de organismos así que va a ser muy interesante que asistan también a la otra para que terminen de armar la idea Samantha me pareció que Juan Escrepante levantó como una mano pero después un dedito entre paréntesis te lo presento ese es el ah ok ok es el secretario del instituto de consumidores y usuarios del colegio bueno Samantha te agradezco muchísimo nos vemos la próxima gracias a todos los asistentes gracias hasta luego gracias gracias Gracias.